¡Hola! ¿Cómo están? Hoy en este video les voy a enseñar cómo hacer unos mitones o guantes sin dedos. Para esto vamos a utilizar unos calcetines, puedes utilizar unos calcetines viejos o unos calcetines nuevos. Yo aquí voy a reciclar estos calcetines viejos. Aquí tengo estos calcetines que no tienen dedos y tengo estos que tienen dedos. Voy a hacer dos pares diferentes. Y también voy a utilizar un pedazo de encaje, aguja y hilo y tijeras. Vamos a cortar la punta del calcetín y ya después aquí en el talón vamos a hacer un doblez en esta forma y vamos a hacer un pequeño corte. Aquí es donde va a salir nuestro dedo pulgar. Y como pueden ver así es como queda, se mira muy bonito. Aquí esta parte va a ser opcional. Si ustedes no tienen encaje o no quieren ponerle encaje simplemente lo dejan así. Y bueno vamos a empezar a ponerle el encaje. Vamos a hacer primero un nudo y ya después vamos a ir cosiendo todo alrededor del calcetín en esta forma. Aquí ya lo vamos a terminar. Aquí vamos a unir bien las orillas del encaje y terminamos de coserlo en esta forma. Y ya después nos regresamos cosiendo hacia abajo y por dentro del calcetín vamos a hacer un nudo. Cortamos el pedazo que sobra y así es como me ha quedado. Como pueden ver se mira muy bonito. Y ahora vamos a hacer este que es el más fácil. A este nada más vamos a cortar la punta de los dedos. Y bueno pues así me han quedado estos guantes. Espero y les guste. Si les gusta este video regálame un like, déjame tus comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.